Don Roberto Centeno, que nos va a ayudar a cerrar el programa casi como lo habríamos con Cataluña, en este caso con la indignidad de amnistiar el dinero de los españoles que se gastan una panda golfos para intentar terminar con España. Y ahora hablamos de la deuda. Cataluña urge la condonación de la deuda. Tiene que devolver 4.150 millones Hacienda en septiembre. Así que dice deprisita, deprisita, que esto no es una excursión. Don Roberto Centeno, buenas noches. Muy buenas noches, querida María José. Bienvenido. Impresionante, impresionante hoy, como siempre, Ayuso con mi ley. Y avergonzante el comportamiento del señor Feijóo y la chusma de Genoa. Pero bueno, vamos adelante con el tema catalán. Porque las cifras, fíjate que yo es un tema que sigo mucho y por lo tanto lo tengo bastante en mente, o digamos que lo conozco, pero cuando hoy, para repasar un poco lo que tenía que contaros, me he quedado absolutamente alucinado cómo se van a quedar ustedes. ¿Qué ha pasado? Bueno, pues ¿qué ha pasado? Bueno, es simplemente cosas que yo ni siquiera conocía. Y digo ni siquiera porque sí me ocupo del tema. No es que sea un tema que me traiga sin cuidado. Bien, primero, España es uno de los líderes mundiales de deuda. El incremento de deuda por parte del gobierno español ha sido en el año móvil, entre el primer trimestre del año 23 y el primer trimestre del año 24, nada más y nada menos el incremento de 77.663, con lo que superamos ampliamente el 1,6 billones de euros. Pero, ay, amigos, es que en el primer trimestre del año, según el Banco de España, la cifra es alucinante. Nos hemos endeudado, vamos, nos han endeudado esta panda de golfos maleantes, traidores y ladrones en 39.000 millones. ¿Saben ustedes qué significa eso elevado a la tasa anual? Es decir, multiplicado por cuatro. Que si el año pasado nos hemos endeudado los 12 meses hasta el primer trimestre, es decir, hasta enero, febrero, hasta final de marzo, en 77.000 millones, de seguir a este ritmo, y vamos a seguir a este ritmo, porque ya ven lo que están pidiendo los catalanes, nos vamos a endeudar en 157.000 millones. ¿De dónde, narices, va a sacar el dinero este tío? Bien, pero vamos a Cataluña. Mire, Cataluña es, lo saben hasta los niños de primaria, de las comunidades autónomas la que tiene la mayor deuda, 87.000 millones en números redondos, un poco más. Per cápita, 10.700 millones. Si lo comparamos con Madrid, estoy hablando de, a final del primer trimestre del año 24, que es hasta donde ha dado las cifras el Banco de España. Madrid, 38.000 frente a 87.000. Pero fíjense ustedes, por las poblaciones son un poco diferentes. Cataluña tiene un poco más de población que la Comunidad de Madrid. Entonces, para eso vamos a la deuda per cápita. Cataluña, 10.720 euros de deuda per cápita. Y Madrid, la mitad, menos de la mitad, 5.123. Pero esto sí que me ha dejado, y supongo que les dejará a ustedes, como me ha dejado a mí, con los pelos como escarpia, porque francamente yo no lo sabía. La deuda con el Estado, porque claro, esta es la deuda que han contraído las comunidades autónomas, que la han contraído con el Estado, la han contraído con bancos que le han prestado, o algún despistado que pasaba por ahí que les ha comprado algo de deuda. La deuda con el Estado de Cataluña es de 74.087 millones de euros. Es decir, prácticamente toda la deuda de Cataluña es con el Estado, porque nadie le ha prestado un euro en Cataluña desde hace ya un montón de años. Y saben ustedes, y esto es alucinante, ¿cuál es la deuda de la Comunidad de Madrid con el Estado? Bueno, adivínelo usted, doña María José. Pues la verdad es que soy malísima con los números, mis peripecias personales son para escribir un libro, no tengo ni la más remota idea, don Roberto. Bueno, pues yo se lo digo, y a todos los demás que nos están escuchando. Cero, cero. Es decir, Cataluña se ha endeudado con el Estado en 74.000 millones de euros y la Comunidad de Madrid en cero. ¡Qué bárbaro! Es alucinante. Lo es. Alucinante lo que esta gentuza está robando. Pues claro, nadie les presta dinero desde hace ya un montón de años, y entonces todo se lo ha tenido que pedir al Estado. Y ahora dicen estos canallas, estos ladrones, que no lo quieren devolver. Y otro tema también inaudito, ellos hablan siempre del déficit fiscal, de que si tal y que si cual. Y de lo que no hablan nunca, nunca, y que lo acabo de ver en los análisis que ha publicado recientemente con vivencia cívica catalana, el superávit comercial que Cataluña tiene con el resto de España, no hay ninguna región en ningún país del mundo conocido que tenga este superávit con el resto del país. Es decir, por poner, no sé, California o Texas, no tienen ni de lejos con el resto de Estados Unidos esta diferencia. Bueno, ¿saben ustedes cuál es el superávit comercial del año pasado? 21.000 millones de euros, 21.000 millones de euros, 30 veces mayor que lo que ellos llaman déficit fiscal. Tremendo. Don Roberto, tenemos que ir terminando porque se nos termina el programa. Pues yo les digo una cosa, señoras y señores. ¿Cómo es esto posible? Pues la culpa la tienen ustedes, que me están escuchando. Porque en Cataluña, desde hace ya bastante tiempo, hay un boicot institucional de la Generalitat para que no se compren productos de otras regiones españolas. Es lo que llaman comprar productos de proximidad, el compreo y el no compreo. Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes, queridos amigos? Dejen de una santa vez, porque esto es una barbaridad. Nos roban 74.000 millones, que es lo que han pedido al Estado y ahora no quieren devolver. Y, además, nos roban 21.000 millones en un superávit comercial que no existe en el mundo. Pues, hombre, señoras y señores, no se quejen ustedes y cuando vayan al supermercado, miren dónde están fabricados los productos. Y no se les ocurra comprar productos que estén fabricados en Cataluña. Y menos todavía las que están fabricados por enemigos declarados de España, como el Colacao y todos sus productos. Compran ustedes Nesquí o lo que les dé la gana. Don Roberto, le quiero desear un maravilloso fin de semana y agradecerle, como siempre, su participación en el programa y su broche de oro. Un abrazo enorme, don Roberto Centeno. Otro para ti y para todos vosotros.